Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra sala verde. En unos minutos empezaremos con nuestro análisis premercado. Muy bien, vamos a empezar con nuestro análisis el día de hoy. Ayer fue un día bastante interesante. Tuvimos temprano en la mañana una venta en el mercado. Pueden ver este soporte aquí a la izquierda. Vamos a esperar un momento mientras que Greg pone sus gráficos. Ya sabemos que no necesitamos nada de los indicadores, ni los BWAPS, ni las líneas de tendencia, ni absolutamente nada de esto. Ya vamos a poner en pantalla los gráficos. Gracias por recordarme porque a veces puedo hablar 20 minutos sin darme cuenta que no les estoy mostrando los gráficos. Pero en fin, siguiendo con el análisis, vemos, vimos esta vela de rango amplio que inició un movimiento hacia abajo. Un poco de congestión a la izquierda. Y esa es la razón por la que usamos los pivotes. Son una ayuda visual para encontrar esos niveles de soporte y resistencia. Hemos venido observando los diferentes marcos de tiempo. Tenemos debilidad relativa y debilidad relativa igualmente lo podemos identificar. Y si los precios bajan después de un momentum, sabemos que en este punto habrían compradores. Así que tuvimos aquí esta pequeña área de retest. Ahora vemos cuál es el punto medio de esa gran vela de rango amplio. Y vemos cómo los precios se han quedado en esta parte inferior, incluso más abajo. Se ha creado un nuevo pivote máximo. Aquí teníamos un punto de soporte relativamente significativo en los futuros. Este momentum, ahí vimos que claramente no teníamos ningún soporte, así que tendríamos que identificar el siguiente nivel. ¿Qué sería aquí? Si vamos a identificar qué va a pasar en un marco de tiempo intradía, seguramente no pasaría, no llegaría hasta este nivel, porque esta fue una vela de expansión. Después tuvimos esta vela, que era una de rango amplio y se tenía que ver diferente, pero el precio rebotó. Y en este gráfico hacemos el mismo análisis. Tenemos aquí la línea que nos muestra el punto medio. Y esto es lo que pasó justamente en esta parte, con esta vela de rango amplio bajista. Y sin embargo, se mantuvo en esta parte superior en el gráfico diario. Eso significa que un precio más bajo no deberíamos verlo. No significa que no pueda pasar. Esto abre la probabilidad de que si fuera este nivel de soporte donde ya hizo RITES, puede ir más abajo, en especial con esa evasión del precio a la izquierda. Si se rompen estos niveles, vamos a ver cómo se rompe la tendencia en el gráfico diario. Desde luego, lo que hacemos en este momento es lo que debería pasar desde el punto de vista alcista y lo que no debería pasar. Veremos, por supuesto, en la apertura, cuál es la reacción. Y en realidad, lo que estamos diciendo es que no debería volver a este punto porque ya llegó ahí y se hizo un RITES. Esto es realmente alcista y es por eso que no debería volver a ese nivel. Debería quedarse aquí arriba en este rango en lo que llamaríamos un soporte menor. O sea, probablemente se pueda consolidar aquí. Mañana tenemos el día completo, así que probablemente podremos ver un poco más de acción del precio en estas dos jornadas. El gráfico semanal aún se ve bien. Tuvimos una vela de cola inferior, pero en general el cerro es el mismo. En el SPX tuvimos ese gap alcista y una reversión, lo que terminó en una vela bajista, porque está bien, no es nada por qué preocuparse. En todo este recorrido han habido varias velas rojas ignoradas. Tenemos aquí vacíos de gap que no se han llenado, que son puntos para tener en cuenta. Para los niveles del SPX el día de hoy, yo diría que podemos buscar por prima debajo de 36.80. Creo que en ese punto sería para entrar sin pensarlo dos veces. Tenemos estos pivotes aquí abajo en 36.80, lo podemos ver en el gráfico de 60 minutos. Aquí debería estar nuestra atención el día de hoy. Vamos a ver si en la primera parte de la mañana hay una venta importante del mercado. Bueno, eso es bien. No hay premium ahí. Si tenemos prima, incluso por debajo de 36.80, será mucho mejor. Tenemos que considerar en qué puntos va a ser más sustancial esta prima. Para aquellos que están interesados en eso, uno de nuestros traders nos está diciendo que aquí no hay mucha prima. De todas maneras, todavía tenemos tiempo para evaluar qué niveles son los más apropiados. Si esta vela roja logra llegar aquí, tal vez podríamos tener un poco de prima adicional. También sería una opción de mirar por encima del máximo de ayer para un cold spread. En NASDAQ vemos cómo está haciendo nuevos máximos. Vamos a ver qué tan lejos pueden llegar las cosas el día de hoy. Vimos un poco de venta el día de ayer en el gráfico intradía, lo que realmente no tuvo mucho efecto en el gráfico diario. El YM, justamente escribí en uno de los boletines del fin de semana, que no sabía si algún otro gráfico podría ser más aburrido que este. Los compradores aparecieron en un dip, ayer alcanzó los máximos, pero no ha estado haciendo realmente mucho. Ha tenido un movimiento lateral por varias semanas. Simplemente continúa este movimiento. Se mantiene por encima, ligeramente por encima de 30 mil. Esto nos encantaría que se mantuviera en este nivel, ahora al final de 2020. En el Russell, aquí es donde realmente tenemos nuestra acción de precio más interesante. Aquí, como pueden ver, no tenemos ningún tipo de indicador, porque no lo necesitamos. Simplemente tenemos que mirar a la izquierda. Si ustedes son de aquellos que todavía tienen este tipo de herramientas, solo intenten un día quitarlo y hacer el trabajo de fábrica como nosotros lo llamamos, sin ninguna de estas herramientas y simplemente mirando hacia la izquierda. Vamos a ver si esto sigue cayendo. Por ahora vemos un retroceso menor. Esta es una operación. Si están considerando entrar en corto, tiene probabilidades más bajas. Lo que yo buscaría en este tipo de setup es un tipo de retest. No me importaría que aquí hiciera un máximo más alto, que tuviéramos una bandera alcista. No debería subir completamente necesariamente hasta el máximo de esa vela de rango amplio. Tenemos en el inicio de la siguiente vela, aún faltan 23 minutos. De hecho, se podría hacer una operación scalp perdida. Eso es lo que hace el trading un poco más difícil en cuanto a la naturaleza humana y cómo nos comportamos cada uno de los individuos. Puede que alguien vea eso como una oportunidad de largo con el patrón adecuado. Tal vez podríamos asumir que es un tipo de patrón de fondo, mientras que otro trader puede decir, ¿saben qué? Yo prefiero no, simplemente no hacer ese dinero. No estoy seguro que eso pueda subir. Y si aquí vemos que es más seguro este punto del giro, podría tener una probabilidad más alta. Si alguien es nuevo en el trading, si logra hacer en el corto plazo con este tipo de operación, pero después entra en otra con un setup completamente diferente, tal vez se sienta un poco confundido. Y todo esto se trata del proceso de aprendizaje. A menos que esto esté en mínimos históricos, cuando miramos los diferentes marcos de tiempo, decimos, por ejemplo, que esto está en una tendencia bajista y aquí se está empezando a formar el patrón que estamos explicando. Mi supuesto es que podría superarlo. Por supuesto, no sé con certeza si lo voy a hacer. Pero con el análisis de los diferentes marcos de tiempo, eso es lo que sugiere. Mientras bajando ahí, puedo evaluar qué tan profundo es el retroceso, cuál es la reacción. Nadie sabe, no lo tienen por seguro. Aquí vemos que este precio ya ha roto un soporte y tenemos este patrón también con tendencia bajista. Todo eso se empieza a construir y empieza a darnos mayores probabilidades de que el precio pueda seguir bajando. ¿Cuántos conceptos podemos poner juntos? No, no sabemos. Pueden ser varios conceptos que podamos aplicar. Los bonos todavía están en coma. Es un rango cada vez más angosto. Los hemos revisado. ¿Qué está pasando con este precio durante los últimos meses? Lo que dijimos ayer es que simplemente tenemos que tener alertas. El petróleo aún se está sosteniendo ahí arriba. Está bajando un poco esta mañana, pero aún así tenemos todavía el rango de ayer. Y como pueden ver, está bajando a uno de estos pivotes mínimos. Está casi en ese soporte. Ahora veamos qué está pasando con el oro. Ha estado tranquilo. No ha estado pasando mucho con este precio. Vemos cómo está haciendo una consolidación. Se está alineando con el gráfico mensual. La plata se ve mejor, pero también se está consolidando, entrando en este nuevo año. Y vemos los transportes. Están en un nivel más bajo. Tuvieron ese rompimiento que no se vio nada bien. Tal vez podría bajar de esa línea o incluso superar este nivel. Yo confío que podría seguir en este rango. Y después veremos en definitiva qué dirección toma este precio. Ahora seguimos con Dan viendo nuestras acciones que están haciendo el cap de día de hoy y las posiciones abiertas. Muy bien. Todas nuestras posiciones abiertas se ven bien. Así que si tienen alguna pregunta la pueden compartir con nosotros en nuestro chat. ¿No tenemos reporte de earnings? No tengo idea qué hacen. Pero esto se ve completamente como una compañía de baterías. Estuvimos movimiento vertical. No sé si recuerdan que les he estado diciendo hace dos días. BLMK. Esto fue justamente el día que en CNBC hablaron que era el momento para comprar acciones relacionadas con el sector de baterías. En QS simplemente no entiendo porque vimos este tipo de recuperaciones. LMG se había notado que había desaparecido porque lo tenía en mi lista. Pero si R&G fuera publicado ¿por qué estás diciendo que no es publicado ahora? Bueno, bueno, no me importa. Tony, ¿por qué IWM 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 el gráfico diario está en una tendencia bajista? Voy a copiar y pegar esto. Número uno, no es una tendencia bajista. Esto es una, en el gráfico diario, en una tendencia alcista, sin lugar a dudas. No, no estoy seguro sobre cuál es la pregunta porque IWM está en una tendencia alcista, es un poco extendido y los últimos dos días el precio ha estado un poco más débil. Vamos a continuar aquí con BTBT. Esto hubiera sido bastante interesante ayer y hoy por encima del máximo de ayer pero el gap lo está arruinando un poco. No tengo idea tampoco qué hacen. En Hewlett Packard nos aparece un techo, tenemos que estar vigilando si logra hacer un rompimiento fallido. MSTR, no sé si recuerdan que hablamos de esto ayer y nos preguntaron que con un gap tan grande deberíamos poner el stop por debajo de esta vela. miren cómo es un ejemplo perfecto de por qué no lo pondría por debajo de ese mínimo. Hasta llegó a un soporte mínimo y explotó inmediatamente el precio. una pregunta también por el FGT. Es un rango un poco desordenado a mí personalmente no me interesa es un gap haciendo un rompimiento a menos que se haga un day trade que tengamos un patrón no me interesa. Riot este fue uno en que yo hubiera deseado que entráramos en una operación por aquí abajo. Supongo que aquí en este rompimiento del gap hubiera sido la entrada. En este momento está demasiado extendido y no hay ningún patrón en el gráfico diario sin embargo en el gráfico de 15 minutos es bastante alcista así que se podría considerar para un day trade. HWM es una tendencia alcista bastante fuerte es una tendencia alcista que ha venido consolidándose muy bien máximos y mínimos más altos más altos Mkc es un patrón de fondo un poco desordenado las medias móviles están empezando a girar así que podría ser un candidato para un put spread tengo varios candidatos para put spread aquí un put aquí arriba aquí arriba en el w realmente para mí es importante saber ustedes que están pensando con respecto a las acciones que me preguntan tenemos un gráfico un patrón 1 2 3 bajista en el gráfico diario pero en ese momento tengo cero interés tesla de nuevo le tienen que decir qué es lo que están viendo recuerdan ayer que hicimos nuestra operación en amazon algunos me preguntó si aquí deberíamos entrar en una operación de condor de hierro y le dije que no era lo más indicado que es era una solamente para un colstead yo ese está un poco extendido pero es bastante alcista miren esto es increíblemente alcista de hecho es una muy buena consolidación por varias semanas se puede poner en un gráfico de 15 minutos está un poco lejos de la media móvil de 20 pero puede funcionar a ss es una consolidación alcista de hecho también estamos en gs esto se ve mucho más fuerte no se están preguntando también por n y o bajo a este nivel está haciendo un máximo más bajo vale la pena monitorear qué pasa miren mkla había comentado que esto podría ser un rompimiento fallido vamos a ver si funciona como un post para la próxima semana mk se preferiría hacer una operación en el nivel de 90 tendríamos un poco más de espacio en vez de 92.5 que es el que se sugiere sugiere alguno de los traders en nuestro chat facebook ese veo estuvo muy fuerte en el primer mercado había dicho que por encima del máximo de ayer pero ya que en el primer cabo vemos esta caída fuerte yo quisiera más ver una relación potente se están formando